El ministro de gobierno se refirió al caso Illanes, indicando que está en manos de la Fiscalía programar la audiencia para el juicio oral, asegurando que ya no queda nada más que investigar sobre el asesinato de la exautoridad. No hay mucho más que investigar, los hechos están claros. Hay unos asesinos, sabemos quiénes son, están identificados, hay un organigrama que lo presentamos también hace casi un año, lo presentamos a los días del asesinato, lo presentamos en el Parlamento Nacional. Con estas declaraciones, el ministro de gobierno señaló que deja en manos de la Fiscalía el momento para que las investigaciones por el asesinato del exviceministro Illanes ingrese a juicio oral, puesto que este jueves se cumplen 10 meses de aquel 25 de agosto, cuando la exautoridad fue asesinada en la localidad de Panduro por mineros cooperativistas. Hay un organigrama de los autores, materiales, intelectuales de este hecho, y bueno, ya ese es un trabajo de la justicia, nosotros ya no podemos meterlo. Asimismo, la autoridad manifestó que existió falta de experiencia y desobediencia por parte de Illanes, ya que el fallecido viceministro desoyó la orden de Romero, quien le pidió que se se quedara en Cochabamba para hacer seguimiento por la muerte de dos mineros por el conflicto. Una falta de previsión puede ser por falta de experiencia, puede ser también por exceso de confianza. Yo ese día manejé la hipótesis de que había demasiada confianza en el viceministro. ¿Por qué? Porque él había sostenido comunicación con algunos dirigentes. Ese fue el problema. Recordemos que durante las investigaciones, más de 10 mineros cooperativistas se encuentran detenidos de manera preventiva por ser parte del asesinato del exviceministro Illanes.